Buenos días a todos. Nosotros lo afrontamos como venimos haciendo todos los partidos y la gente que nos ha estado viendo y nos conoce sabe que los planteamientos nuestros son siempre muy parecidos. Llevamos buena dinámica. El grupo ahora mismo está en una situación de felicidad. La gente nos está acompañando, nos sentimos arropados. Nuestro planteamiento de este partido nos ha cambiado mucho a los anteriores y esperemos que sigamos manteniendo esa dinámica. ¿Qué os esperáis contra este lineal que estábado porque tiene opciones de mantenerse? Nos esperamos un partido duro. Ellos son intensos. Ya lo comprobamos en la ida donde nos costó mucho, sobre todo al principio. Y al final llega ya un momento de la temporada en que todos los equipos se juegan sus temporadas, sus cosas. Que se lo digan a los equipos contra los que se enfrentó el Ceuta el año pasado. Si les quitaron puntos y era complicado enfrentarse a ellos. Entonces nosotros sabemos que vienen a dar el máximo pero que confiamos en nuestros juegos. Ahora tenemos a la gente contenta. Seguro que va a venir mucha gente a apoyarnos. Confiamos en nuestro juego pero sabemos que va a ser difícil. Hablando de esta última fase, ¿qué va a ser difícil? El míster ha dicho que es el partido más difícil que es el partido más difícil. No sé si comparte esa reflexión porque para que el año en el equipo te puede complicar mucho la cosa. Son partidos trampa. Al final todo el mundo está motivado cuando juega contra Málaga, Córdoba, Castellón. Estos partidos en los que entre comillas el Linares viene sin jugarse. O sea, sin nada que perder. Y al final eso es un partido muy peligroso. Es verdad que al final cada partido que viene está siendo más importante porque también nosotros venimos haciendo las cosas bien. Entonces cuando ganas ya el siguiente partido lo volvemos a necesitar ganar. Ahora mismo es muy complicado cada partido porque como te he dicho ya, todo el mundo se está jugando sus finales de liga donde se van a situar. Ahora está todo muy apretado en cuanto a tanto la zona de abajo como la zona de arriba. Así que cada partido es complicado y este partido no va a ser diferente. Fernando, a nivel personal estoy muy contento si te pones a analizar los 11 ideales de la jornada, del lujo, de redes sociales. Aparecen casi todos. Como ganan en el izquierdo. Entiendo que es muy contento la temporada. Sí, sí. Yo desde el principio de temporada cuando llegué aquí yo ya me sentía muy contento. Me gustó la ciudad, la gente. Al miste ya lo conocía con los compañeros desde el principio muy bien. Al final eso te crea una atmósfera de confianza y saber estar que también te da rendimiento. Entonces pues muy contento. La última cosa que me parte, entiendo que también se ha entrado a 100 porcinas en el partido pero no hemos puesto en otros encuentros. Bueno, nosotros al final tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Creo que fue lo que hicimos la semana anterior, hacer nuestro partido. Sabiendo que el recreo también se enfrentaba a la misma hora al Baleares y al final nosotros estábamos contentos por lo que habíamos hecho, por el día tan especial de los aficionados acompañándonos. Quedan todavía siete partidos, queda mucho y cuando tenemos que estar en la quinta plaza es la jornada 38. Entonces nosotros sabemos que dependemos ahora mismo de nosotros mismos que podemos hacerlo. Confiamos en nuestro trabajo y cómo lo venimos haciendo. Así que sabemos que si ganamos el partido seguimos en la misma tesitura. Bueno, vale, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.